Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica Informativa, seguimos en el espacio de Charly y ahora nos metemos en el canto y la cultura, Charly. Como habíamos prometido, ¿no? Grupo Videla. ¡Es grande! ¡Muy bien! Una promesa de folclore. Así dicen, ¿no? Sí. Revelación. Promesa hecha realidad, porque tienen una trayectoria importante. Sí, la verdad que sí. Bien. Cosquín 2020. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes para ustedes, para mi gran amigo y para toda la gente que está mirando. Bueno, sí, la verdad que muy contentos de esto que se viene, porque se vienen muchos lugares para actuar, se viene una gira que mañana arrancamos. Y esto de lo que vos decías, promesas de folclore, es lo que se va a venir el 24 de octubre, cuando lleguemos por primera vez a una banda de música cuyana. Va a llegar a la trastienda, este lugar tan importante y un ícono para la música argentina. Y bueno, nosotros es un orgullo enorme el de llegar con nuestra banda. ¿Y cómo se dio ese viaje a Buenos Aires, esa posibilidad de cantar en este lugar tan emblemático? Bueno, nosotros realizamos en temas en tiempo de pandemia, realizamos un recital streaming, que bueno, que agradecidos de la Secretaría de Cultura de Capital, lo pudimos llegar a hacer en el Teatro Municipal, streaming sin público. Y bueno, lo publicamos, la gente de la trastienda lo pudo ver, se comunicaron con nosotros y bueno, la verdad que un orgullo enorme. Obviamente que el haber ganado Cosquín el año pasado fue también... Un puntapimpe especial. Sí, 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 se abren muchas puertas y por eso lamentábamos ese destino de, bueno, ganar Cosquín y que llegara la pandemia, porque la verdad que teníamos muchísimas propuestas. ¿Repertorio en general, repertorio de varios tipos de ritmo o música cuyana específicamente? No, no, música cuyana 100%. 100%. 100% música cuyana y más cuando llegamos a este lugar, con autores de San Juan, de Mendoza, de San Luis, autores que han dejado cosas importantes en la historia, como Feliz Dardo Palorma, Ernesto Villavicencio y autores contemporáneos también. Seguro. Como Juan Carrión. Seguro. Como muchísimos autores que, bueno, también queremos mostrar. Así que, la verdad que, bueno, junto a Noemí, mi hermana, a Jonathan Vera, la dirección musical, primera guitarra, Santiago Suárez, la segunda guitarra, Carla Pereira en el bajo y Emanuel Rodríguez en el bajo y en la operación técnica, Carlitos Villavicencio, que también se ha unido al grupo y que va a andar con nosotros en la gira. Perfecto. Linaje, contame. Bueno, Linaje es lo que vamos a presentar, el disco que grabamos allá por fines del 2019 en la Casa de la Música, en Villa Mercedes San Luis, donde, bueno, un estudio también, una experiencia enorme porque es uno de los mejores estudios de Latinoamérica. Y, bueno, pudimos plasmar nuestros temas, Linaje, que, bueno, lo vamos a presentar ahora en la gira que mañana arrancamos en Guaymallén y, perdón, en Las Heras, en el Algarrobal y el domingo estaremos por Guaymallén también en los Pagos Mendocinos. Bueno, es el inicio de una gira de varios lugares, ¿no? Sí, 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 vamos a andar por Buenos Aires el 2 y el 3, vamos a andar por La Valle el 9 de octubre, vamos a ir, obviamente, el 29, el 24, perdón, a la trastienda, el 30 estamos, 30 de octubre estamos en Potrero de los Funes. Así que, bueno, gracias a Dios se van abriendo las puertas y Dios quiera que siga mejorando el estado sanitario del país. Claro, seguro. Vos sabés, Charlie, que es doblemente significativo lo de los Videla, lo de ellos particularmente, porque la música cuyana ha llegado poco en los últimos años a la capital federal, inclusive hasta en Cosquín tenía muy poca llegada. Y, sin embargo, ellos, en su momento Claudio Pirán, un gran grupo de artistas sanjuaninos fueron, se impusieron en Cosquín, después en Capital Federal, ahora la posibilidad de ellos en Capital Federal. Siempre fue menos difundida que, por ejemplo, el Chabamé, que la samba de otras regiones del país y, sin embargo, ahora es como que le llegó la moda a la música cuyana. Sí, gracias a Dios. Y esto también es un trabajo no solamente de los Videla, sino de bandas que tiramos por el mismo lado, bandas de acá de San Juan, de Mendoza, de San Luis, que, bueno, queremos llevar y se está ganando un espacio a nivel nacional, como ese espacio que tenía en su momento Buenaventura Luna con la tropilla de Guachipampa, donde era una de las más conocidas y reconocidas en Buenos Aires y en el país. Y, bueno, la idea es poner la música cuyana en todos los festivales nacionales para que nos sintamos orgullosos y para que nos demos cuenta también que tenemos una música hermosísima que es muy respetada fuera de la provincia. Y, bueno, es el orgullo nuestro. ¿Es el mejor momento de los Videla hoy, lo que se está presentando? Sí, bueno, uno siempre trabaja para mostrar lo mejor, pero, bueno, siempre uno anhela conseguir cumpliendo objetivos. Y ese es el... Uno de los objetivos que vamos a cumplir es el de llegar a la trastienda para la música cuyana. Y luego se viene Cosquín en el 2022, donde, bueno, estuvimos en contacto en la semana con la gente de la comisión y el lugar ya está listo para que la música cuyana suene de la mano de los Videlas en la Atahualpa Yupanqui. ¿Cuántos años con la música, Claudio? ¿Cuántos años llevan? Y este año cumplimos 17 años. 17 años. Cuando arrancamos de manera profesional con mi hermana, si bien hemos, de muy chico, hemos tenido esta influencia o hemos estado con el baile primero y luego con la música, pero, bueno, 17 años desde que decidimos llevar esta bandera de la música cuyana. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Muy bien, qué importante. Una trayectoria bastante pronunciada. Y si bien tener en cuenta que después de lo que fue la cuarentena, ahora volver a retomar el sismo a las presentaciones, volver a mostrar sus trabajos, está importante. Eso también ha sido un desafío, Claudio, ¿no? Porque después de estar un año y tanto sin actuar, sin el contacto con el público, al artista, a ellos no hay como el contacto con el artista. Sí, obviamente, obviamente que es algo que se ha extrañado muchísimo. Sí. El streaming es bueno, pero es frío. Sí, 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 obviamente que tiene eso, que bueno, lo más lindo, yo creo que la mejor paga para un artista es cuando vas a un lugar y el aplauso y el respeto de la gente, yo creo que eso te llena el corazón y es lo que te motiva para seguir. Y es un abrazo eso. Sí, es un abrazo al alma y un cariño al corazón. Muy bien. Entonces, ¿nos podrías recordar tus presentaciones nuevamente para que la gente que los está siguiendo puedan...? Bueno, cómo no. Bueno, mañana vamos a estar en los pagos de Las Heras, en Mendoza, el domingo en Guaymallén. Luego vamos a estar el 2 y el 3 en Buenos Aires. Después vamos a estar también el 9 en La Valle. Atenti, la gente de Mendoza y recullanos allá. El 9, el 16, vamos a ser parte de la inauguración de la Feria del Libro. Nuestro querido departamento Rawson, donde nacimos nosotros. Sí, son rawsinos, sí, exacto. Así que bueno... Del barrio San Luis. Del barrio San Luis. Ah, muy bien, exacto. Sí, señor. Hay vecinos de Claudio Bonomo, tanta gente que ha salido. Ese señor no lo conozco. Así que bueno... Un abrazo para los Bonomos. El 16 vamos a estar ahí, el 24, la gran cita en La Trastienda. Ya pueden comprar, adquirir las entradas en tuentrada.com. Exacto. En La Trastienda. Y el 30 vamos a estar en Potrero de los Funes, en San Luis. Por lo que me decía, la relación entre los cantores cuyanos es buena, ¿no? Esa tirantez de San Juanino versus Mendocino, Mendocino versus San Juanino. Los puntanos siempre han estado al margen de esta gran disputa regional. ¿Eso no se ve en ustedes los artistas o en algunos aspectos sí? No, no, no se ve para nada. Al contrario, nosotros justamente hoy estábamos en contacto con gente en La Cautana, con un grupo muy conocido de San Luis. Y siempre ese ida y vuelta, el ir allá, el que ellos también nos busquen. Lugares para trabajar. Y en Mendoza, por ejemplo, para la actuación de los artistas sanjuaninos, ¿no hay ningún tipo de recelo? No, 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 ninguno. También nos reciben muy bien. Tenemos muchísimos amigos. Cuando llegan acá a San Juan, se arma la falla y todo. Obviamente que, bueno, uno cuando sube al escenario quiere dar lo mejor. Pero, bueno, en el verde césped, como decía. En el verde césped. Falta, falta que Claudio nos invite al quincho. Ah, muy bien. Que se arma linda guitarreada. Y allá vamos ahí. En algún momento vamos a ir, Charlie. Sí, vamos ahí. Bueno. Está invitado. Muy bien. Obvio que tengo que estar. Con Faja Puyana. Sí. Ahí vas a escuchar cantar. Ah, muy bien. Ahí vas a escuchar cantar. Bueno, muy bien, Claudito. No sé si te queda alguna otra pregunta. No, ya nos contó todo, nos brindó toda la información. Y es un gusto, la verdad, tenerlo acá. Es un placer muy grande. Muchas gracias. Querido amigo, felicitaciones por el trabajo que hacen. Y por molestarse en que los artistas sanjuaninos tengan el espacio siempre en el programa de ustedes. Eso es muy importante. Que la gente los conozca. Sí, señor. Y a lo largo de la historia de este programa y de este canal, siempre hemos tenido contacto, no solamente con los Videla. El otro día estuvo Claudio Pirán, los hermanos Lucero de Hachal. Y, bueno, así han venido una gran cantidad de artistas sanjuaninos. Y, obviamente, siempre han tenido y tendrán el espacio. Así que, cuando necesita, usted sabe que estamos a su disposición. Gracias. Saludos para todos. Muy bien. Y a usted, señor, nos despedimos hasta el próximo viernes. Nos despedimos hasta el viernes. Muy bien. Y Dios dirá, ve que vamos a hacer el viernes. Bueno, ya lo necesitamos. Lo vamos a hacer. Lo siento a lo concreto que para todos sus admiradores, el próximo viernes usted tendrá que usar. Vamos a estar acá. Bueno, nosotros vamos a una pausa y luego seguimos con más dinámica informativa. Gracias. Así es.